Recuerden que el ciclón es uno de los más fuertes que ha habido en los últimos 100 años, sobre todo en el Pacífico. Entonces sí va a llover demasiado y que hay que tomar las medidas. Ya se les habló a los de la elección civil para que las dos se tengamos ya todo listo para empezar a ver que no falte ni pase absolutamente nada.